¡Dale, Brian! ¡Dale, Brian! ¡Dale, Brian! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Oye, Pablo. ¡Ehhh! ¡Siempre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, liso! ¡Vamos, liso! ¡Quítate el mayor corazón! ¡Vamos, liso! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, liso! ¡Vamos, liso! ¡Vamos, liso! ¡Vamos, liso! ¡Gracias! 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 ¡Nos vienen bien enriquecados! ¡Déngase! 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 ¡Vamos! ¡Haz! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Nuedo! 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 ¡Vamos! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a que no! ¡Argante su puto circo! ¡Gracias! ¡Vamos fiel! ¡Fiel! 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 ¡Buenudo! 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 ¡Venga, bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, payaso! ¡Ahí está el empleo! ¡Ole, ay, pasalo! ¡Ale, pasalo! ¡Ale, pasalo! ¡Hai, pasalo! ¡Ay, pasalo! ¡Ay, pasalo! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos, patrón! ¡Ya, cojo! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Qué se metes! ¡Qué se metes! ¡Vete a esperar, vete, su! ¡Fuento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!